Son las 3 de la tarde ya con 37 minutos en el Tiempo del Centro. Vamos con mi Tocayo, el doctor Manuel Avariga, como todos los domingos, ya está en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Tocayo? Mi querido amigo, qué gusto saludarte y un saludo a todo el auditorio y a todos en cabina, por supuesto. Muchísimas gracias. Oye, Día Mundial del Síndrome de Down. Vamos a hablar de este tema. Se va a conmemorar, se va a celebrar el día próximo 21 de marzo. Es una fecha que más que celebrar o conmemorar, pues es buscar conciencia justamente sobre esta condición y promover también la inclusión de estas personas que tienen síndrome de Down en nuestra sociedad. Sí, efectivamente. Entonces, ¿por dónde comenzamos a hablar? Vale la pena mencionar, Tocayo, en México una de cada 700 personas presenta esta condición. Y también es importante mencionar que los niños que tienen síndrome de Down o las personas que viven con síndrome de Down no padecen alguna enfermedad que se mide en grado, sino que su desarrollo tanto de mente, de motricidad, es decir, de movimiento, es diferente y ninguno de ellos es igual. Así que vale la pena que tengamos este concepto presente para poder entenderlos también de mejor manera. Sí, efectivamente. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué el síndrome de Down? Aún digo, yo entiendo que es una enfermedad, pero ¿qué pasa con una persona que tiene síndrome de Down? Los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas. Las personas que nacen con síndrome de Down es porque tienen una copia extra del par 21, que es conocido justamente como el cromosoma 21, y esto influye en el desarrollo del cuerpo y del cerebro. Y esto es lo que condiciona o lo que cocina estos problemas que son tanto mentales como físicos. Correcto. ¿Hay tratamientos, terapias, etcétera? Sí, sí, sí. Hoy día, y esa es una gran pregunta, Tocayo, ¿por qué hoy día la esperanza de vida de las personas que tienen síndrome de Down es de 60 años o incluso más? Así que pues viven como cualquier otra persona. Y es importante entender que estas personas que tienen esta condición de alteración del cromosoma 21 pues generan problemas cardíacos, audiológicos, oftalmológicos, endocrinológicos y también de tiroides o de sangre. Entonces, cada uno de estos pacientes, cada una de estas personas deben de ser valoradas de manera personalizada pues para poder entender qué tipo de alteración que tienen, qué tipo de condición presentan y sobre eso otorgarles un tratamiento especializado. Oye, a ver, y también digo ya, digamos, caminando un poquito, otros problemas que se presentan con gente con síndrome de Down, con personas con síndrome de Down, a lo mejor algunos son la pérdida auditiva, ¿no? O muchas infecciones quizá en el oído, enfermedades en los ojos que traen otros problemas extra. Sí, inclusive problemas dentales, problemas cardíacos y bueno, como bien mencionas tú también, pues estas condiciones tienen que ser valoradas para ver qué tanto daño tienen, qué tanto impacto tienen, qué tanto impacta en la funcionalidad y sobre todo pues ya sobre esa situación de valoración, pues otorgar un tratamiento a cada uno de ellos que, como hemos comentado hace unos momentos, pues los pacientes con esta situación pueden tener una esperanza de vida larga y sobre todo pues con un tratamiento correcto pueden tener una mejor calidad de vida. Sí, efectivamente, bueno, pues ahí está, es importante hacer conciencia y sobre todo en el tema de inclusión que ya comentabas, es un punto yo creo que el más importante hablando de esta enfermedad, que bueno, pues porque aún cuando las personas con síndrome de Down pueden actuar, verse de manera similar, Sí, ahí en el consultorio tenemos la oportunidad de recibir a varios de ellos y son personas que se integran mucho, son muy amables, muy cariñosos y sobre todo tienen una situación de afecto muy, muy evidente, que llegan y nos abrazan, y nos platican, y nos comparten, entonces pues hay que incluirlos, esta condición es genética, esta condición es de nacimiento, y pues hay que luchar para incluirlos, poder tenerlos en la sociedad con nosotros como debe de ser, sobre todo que ellos también se sientan apoyados, también nosotros podamos poner este granito de arena y hacer conciencia de este día para poder tener pues este tema social y también este tema médico todos los días para poder estar de mejor manera con ellos. Excelente, bueno, pues ahí está la gente que te viene escuchando, doctor Manuel Lavariega, ¿en dónde te puedes seguir? ¿A través de redes sociales? Claro que sí, me encuentran como DR, como doctor Lavariega Sarachaga, en todas las redes sociales, ahí estoy a sus órdenes para cualquier duda, cualquier pregunta o cualquier comentario que tenga todo el auditorio. Y también aprovechar para felicitarte, felicitar a todos en cabina, hoy es el Día Mundial, el Día Internacional del Hombre. Efectivamente, efectivamente, ya lo platicamos también aquí hace unos momentos. Muchas felicidades, te mando un abrazo, y bueno, pues nos escuchamos el próximo fin de semana. Claro que sí, un fuerte abrazo y buen provecho a todos. Gracias, es el doctor Manuel Lavariega en Zona de Noticias Trabajo.